Uno tiene que ser muy responsable, ¿no? Silvestre Dangón no puede estar en fiestas públicas, cuando estamos precisamente en el segundo pico de la pandemia, ¿no? Sí, claro, mire quién habla. Además que... no, pero las personas cambian, Jota, las personas cambian. ¿Ah, sí? Así como cambian mi pelo cada ocho días, pero mira... Además, Silvestre, que deje de ser hambriento, ¿no? Que con lo que cobra Silvestre en un solo concierto, tiene para vivir cinco pandemias más. Silvestre, ya cálmate. Por eso aprovecho, aprovecho a decirle a las alcaldías y gobernaciones, o al presidente de Colombia, que me ofrezco como imagen para prevenir el contagio. Inclusive tengo la canción y todo, muchachos. ¿Verdad? ¿Tiene canción nueva? Sí, una canción nueva que, a propósito, habla sobre el contagio de COVID en Colombia. Bueno, pues aprovechemos en Tropicana. Échsela, échsela. Sí, échela. Quédate en casa, porque allá afuera está ese virus que te va a matar. Quédate en casa, con tu familia compartiendo un ballena, toma. Quédate en casa, contrata a Nelson que yo llego donde vas a estar. ¡Wow! ¡Ay, no! Es que nos vamos a reinventar, mira, tenemos tres paquetes de conciertos. A ver. A ver. Tenemos el básico. ¿Cómo es? Que si me contratas, te regalo una caja de tapabocas. ¡Uy! La responsabilidad ante todo. Claro, nosotros somos responsabilidad social ante todo. También la organización musical en eso, ¿verdad? Es que tiene el plan Plus. A ver, Plus, ¿cuál es? Que si me contrata, le regalo una afiliación a medicina prepagada. ¡Ay! Por si sale contagiado después del concierto, no tengo que ponerse a pelear con su EPS, sino con su prepagada. Y tenemos, por último, si usted me contrata, tenemos el paquete premium. ¿Cuál es? El paquete premium es muy bueno que, si usted me contrata, le regalo una camioneta. ¡Uy! Está bueno. Está bueno. Sí, una camioneta que tiene la llanta de repuesto como los acordeoneros de Silvestre. ¿Y cómo son? Por ahí atrás, donde casi no se ve. ¡Ay! ¡Ay, no sé así! ¡Quédate en casa! ¡Precio Bobocan! ¡Eh! ¡Tropicana! ¡Ya! ¡Ya, hombre! ¡Tropicana! ¡Eh! ¡Oye, ya! ¡No! ¡No! ¡Venga, derramo el canal a la semana! ¡Ok, ya! ¡Ya! ¡Uy! Y el que no ha tenido olfato o no lo ha recuperado y está preocupado, es don Jessy Uribe. ¡Rafa! ¿Y Jessy? ¡Ahí! ¡Llegó Jessy! ¡Ah, pero ahí tosió! ¡Ah, pero ahí tosió! ¡Está maluco! Estoy contentico. ¡Uy! ¡Pero también empezado, amigo! ¡En la mala! ¡Contento y empezado! Estoy contentico porque, gracias a Dios, perdí el olfato. ¡Ajá! ¿Ah, sí? Porque es la única manera que me puedo comer los cuidados de Pablo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! La de Pfizer dice que precisamente lo que está diciendo Jairo es la que más cadena de refrigeración hay que cuidarle y además la más costosa. Claro, usted puede comprar diez vacunas chinas con una vacuna Pfizer. ¡Sí, exacto! ¡No digan! ¡Sí, señor! O sea que esa vacuna de Pfizer sale cara no por la vacuna, sino por la luz que hay que pagar para enfriarla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho anotí!